¡Ey! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hello, hello! ¡Salud! ¡Salud! ¡Yan whisky, yan whisky! ¡Hello, hello! ¡Ey, neni, no te vayas a quedarse! ¡Hello, no te vayas a quedarse! ¡Hello, no te vayas a quedarse! ¡Hello, hello! ¡A pelo, a pelo! ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! ¡Vamos bajando, vamos bajando! ¡Egan whisky! ¡Egan whisky! ¡Egan whisky! ¡Flyina, whisky a helo por favor! ¡HWAI, абсолютно! ¡Egan whisky a helo por favor! ¡Un whisky a helo! ¡Dime llamó! ¡Dime, llapa! ¡Ya, manchiquem! Hola, hola, hola.